La Asociación de Recicladores de Orellana es un grupo de personas, hombres y mujeres de diferentes culturas y edades que trabajan en recolección, clasificación y tratamiento de residuos sólidos en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana. Estamos haciendo el recorrido de la noche en el canguro, recogiendo cartón, papel, plástico suave, plástico duro y metal para luego llevar al galpón para preparar y empacar. La apresadora nos favorece porque se compacta el cartón más rápido y se reduce el volumen. Con la otra que se trabaja a mano, se demora uno mucho porque como ando el cartón más y bajando la prensa, apenas se llena se la baja y es una sola bajada y esta se llena, se baja, se sube y queda vacía un techo para seguir metiendo hasta que se ve uno que hace una carga bien regular. ARO trabaja en estos temas desde 1997 y desde 1999 es una microempresa con personería jurídica que ofrece sus servicios al municipio, a la ciudad y a las empresas privadas. La institución de recicladores durante todo este tiempo de trabajo ha contado con el aporte valioso de algunas organizaciones no gubernamentales como COPI, Horizonte 3000, Médicos Mundi y de instituciones públicas como el Gobierno Municipal de Orellana. A partir de junio del 2010, ARO, con el apoyo del Programa para la Conservación y el Manejo Sostenible de la Reserva de Biosura y Asuní, arranca con un proyecto de recolección selectiva de desechos sólidos en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana. La Asociación de Recicladores de Orellana con la implementación de este proyecto busca conseguir un adecuado manejo de los residuos sólidos que produce la ciudad de Puerto Francisco de Orellana. busca conseguir un adecuado manejo de los desechos sólidos que produce la ciudad de Puerto Francisco de Orellana mediante campaña de concienciación a la ciudadanía a través de medios de comunicación como la televisión, la radio, sobre la importancia de mantener un ambiente sano, saludable y libre de basura. Mediante la recolección selectiva y el reciclaje de plástico duro, vidrio, cartón, la Asociación de Recicladores de Orellana contribuye a reducir los volúmenes de desechos sólidos que se producen en el relleno sanitario y a la vez también contribuye al mejoramiento de los ingresos económicos de los socios de aro a través de la venta de los materiales reciclados. Los logros que hemos alcanzado hasta el 2010 han sido bastante buenos porque antes no estábamos tan avanzados como estamos ahora y ha favorecido bastante lo que es para la Asociación de Recicladores. Bueno, al nombre de la Asociación de Recicladores le damos gracias a PPD y al programa Yasuní y a todas las instituciones que a nosotros los han ayudado, los han apoyado. Gracias a ellos la campaña ha sido bastante favorable, le agradecemos mucho por esa campaña que los ha ayudado a salir adelante y esperamos seguir, no quedarnos ahí en el mismo puesto, sino seguir más adelante que tenga más por venir en todas las posiciones que estamos haciendo. Le agradecemos bastante a todas las instituciones, a PPD y a Yasuní, que es un excelente apoyo para la Asociación de Recicladores y para todos nosotros, nuestros compañeros. Muchas gracias.